En mi corazón estas champanas están sonando Dindon, dindon y hasta hace respirarme olvidado Solo pensé con mis amigos a estar Sonreír y en un tiempo pasar, conversar Pero sé que hace tiempo algo en mi me está molestando Sin razón no pongo a llorar, no sé qué está pasando Y los ruidos en la ciudad y los árboles Susurrando cantan y cantan Desde cuando me lo decían Que me enamoré y no podía darme cuenta A pesar de que quiero sola estar Si no estás aquí, me duele la soledad Ayer que eso pasó, sentí que no quiero nada más Esto es un sueño Los colores que hay en el viento se dan Algo tristes pero también bellos Quiero que lo pueda escuchar Esa persona de la que estoy enamorada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a la novia! ¡Suscríbete al canal! ¿MisCs? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no lloraré más contigo Ya no estaré sola No lo ves Un día sin ti, es un día gris, cuanto más y más cese amarte En mi corazón presiento, que este infinito amor no se va a acabar Duido en la ciudad, o los árboles, por favor canten siempre, siempre Eso que no podía descifrar, que un día de pronto de ti me enamoré Duido en la ciudad, o los árboles, por favor canten siempre Gracias por ver el video